Música Hey buenas a todos, soy Iso, bienvenidos a mi canal, voy a enseñaros un bug que existe dentro del ocaso en prestigio y también como solucionarlo. Habéis observado que dentro del juego yo tengo 1,65 puntos de multiplicador, lo mismo que cuando inspecciono la tarjeta. Vale, yo si quisiera subir o bajar el handicap para modificarlo no puedo porque ya estoy dentro del ocaso. El 1,65 corresponde a que he activado una quemadura y en este otro caso, vale, ya me he ido a órbita y he vuelto a bajar, veis que tengo 1,5 puntos de multiplicador. Si inspecciono la carta de desafío vais a ver que también tengo 1,5 a pesar de tener activada la quemadura por arco. Tendría que tener 1,65 y en cambio tengo 1,5. Vale, esto evidentemente es una putada porque dentro del juego va a darnos menos puntuación a pesar de tener activado bien el modificador. Pero voy a enseñaros como corregir esto, es bastante sencillo. Cuando estemos en órbita antes de lanzar el juego lo único que tenemos que hacer es modificar un poco el handicap arriba y abajo y automáticamente ya va a poner bien su valor. Habéis observado que antes ponía 1,5 y al haberlo subido y bajado ya pone 1,65. Entonces recomiendo que siempre lo hagáis antes de lanzar un ocaso en prestigio por si acaso se os ha quedado bugueado. La razón por la que se queda bugueado es por si a veces quitáis la quemadura elemental y luego la volvéis a poner. Es que es muy absurdo. Por ejemplo, a ver, yo la voy a quitar ahora y vais a ver como a pesar de no tenerla se me ha quedado el valor en 1,65. Si vuelvo a modificar el handicap arriba y abajo se me va a restaurar el valor al correcto, a 1,5 porque no tengo ningún modificador activado. Pero si ahora me diera por activar uno de los modificadores vais a ver que no se me modifica la puntuación. Sigo en 1,5 y eso no es lo que quiero. Entonces tendría otra vez que volver a subir y bajar el valor para que me contase que he activado el modificador. Por eso os recomiendo que siempre antes de lanzar un ocaso modifiquéis el handicap. Arriba y abajo, por si acaso no se os ha registrado bien. Queremos tener la mayor puntuación posible. Y bueno, pues esta es la única solución que he encontrado. Bueno, a ver, no, no es la única solución. Otra opción, pero bueno, ya me parece más rebuscada. Sería en lugar de subir y bajar el valor del handicap, intercambiar los distintos elementos de la quemadura. Por ejemplo, si lo que queremos es solar, pues cambiamos a eléctrico y luego otra vez a solar. También se restauraría el valor correcto del multiplicador de puntos que queremos. Este es un vídeo cortito. Básicamente existe este bug. Le sepáis o no os puede afectar. Imaginad una partida de ocaso en prestigio que no llegáis justo al límite para conseguir el aura. Pues igual no habéis llegado porque no estaba correctamente actualizado el multiplicador de puntos. Así que bueno, espero que este vídeo os sea de ayuda. Y si lo ha hecho, pues suscribiros al canal. Yo me despido. Un saludo a todos y nos vemos en Crisol. ¡Suscríbete al canal!